Mi hermano, con esta canción, que le doy la mano, y no se enamoró con esta canción ¡Bairo Gutiérrez! La voz, la voz que enamora Gracias el chifari, la voz que es dulce, ahora conmigo Cambiará tu vida, y tu corazón, al que escuchará tu nombre, en boca de este amor Sentirás tu beso, se entrega tu canción, y tomarás el cielo por ahí que llegó Cuando se te nota, y todo se te nota, y cuando el amor ¡Bairo Gutiérrez! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cuándo se enamoró con esta canción! Te olvidaste el mundo, hasta de tu vida, por esa persona Cuando se enamora Cuando se enamora Sé lo que he tenido, hoy me paso contigo Enamorarme a morar Enamorarme a morar Enamorarme a morar No sabes cómo me duele, mi amor ¿Y ahora? ¿Seguimos, seguimos? Aquí en Domingo su fiesta Saludos a todo el Perú, en el de sus hogares ¡Cómo me duele! Sé que ya no fuiste de mi lado, si no quisiera alejarte de mi piel Pero me di cuenta Pero me di cuenta que aun te amo Anoche más que nunca te extrañé Y lloré Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Luchando el fin Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me aborde Quiero escuchar a los dos ¡Ay, cómo me duele! ¡Fuerte! ¡Ay, cómo me duele! ¡Así es! ¡Ay, cómo me duele el corazón! ¡Fuerte! ¡Aún te amo! ¡Mujer en su grito! ¡Qué rico! ¡Así, así, así! ¡Ay, cómo me duele! ¡Dios mío! ¡Y la fuego se rima que suene! ¡Virtual son! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Otra vez! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele el corazón! Porque aún te amo Porque aún te amo Gracias por ver el video